Sabes, 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 esta noche nunca será olvidada, porque estamos hechos de puro sabor y elegancia, el camino no ha sido fácil, hemos recorrido muchos lugares dejando huella, y aquí no será la excepción, sonido diamante, el elegante de los sonidos en Puebla, estás listo. Mis amigos sean bienvenidos, yo quiero escuchar el grito de mi gente mexicana, ay, no los escucho animados, si no gritan con ganas no me voy a disparar las chelas. Expolivo diamante, aquí está. Vamos a empezar a bailar, para toda mi bandera sonidera, aquí comenzamos, escúchala, vámonos a la pista, bienvenidos. Aquí empezamos, vámonos a la pista. Así empezamos, viene con la cumbia, la cumbia de la viuda negra papi, suéltala, vámonos a la pista, escúchala. E, 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 y todos a bailar, y todos a gozar, todos son linderos, todos elegantes, llegó el momento de papá, ya, na, eh. Ya llegó, dice, para toda la familia Escalona, hasta Santo Domingo, a Toya Tempa. Viene para ese Robijas, viene para ese famoso, en leña, en tortas, y viene para el pelón, de parte del famoso, el rorro, el rorro, el rorro, el rorro, el rorro. Siempre, siempre, con kick, que le calcian al entrar, dice, sonido diamante, hoy y siempre soy cafetero, es por vida, lo dice mi compadre. Y viene para ese, el junior, y todas las banderas, mi compadre, el junior, el junior, el junior, es puro, 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 puro. El famoso, el diablo, el duro, ese caballito, frijol, ese pícaro, gloria, puero, y maijadaso. El cachorro, puro cafetero, toda la bandera cafetera, mi compadre Y todos estos puros chamacos, 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 locos, locos, locos Toda la pinche cuatro papi, regálale su lluvia de famosazos papás Todos los chamacos locos, bienvenidos Dice el saludo, llegó mi compadre Sonido Estéreo Mágico y toda la bandera sabrosa, sabrosa, sabrosa De Malaquita, Malaquita la bella Siempre y para siempre con el sabroso Puro Malaquita, puro Malaquita, siempre Con quien, con, 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 con Vámonos a la pista, aquí empezamos Ya llegó mi compadre, saludos para la famosa Estrellita Estrellita Morales, esa Nati Morales Estela Vázquez Sonido Estéreo Rumba, sonido Estéreo Mágico Con el grito Y todos, todos, todos a bailar Y todos a gozar Todos solideros, todos elegantes Llegó el momento de papá Diamante, escúchala Diamante Dice, somos raza Raza loca, 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 loca Muy loca, muy loca No somos frivos, somos puto Aquí atentamente, es el Junior Y viene para el Yosa Esos cafeteros, esos traviesos Y toda la bandera que es puro, pero puro Puro cafetero, puro cafetero Siempre, con quien Ya llegó toda la mandocha Mi compadre Ese famoso Tony, Tony, el Tony, el Tony Tony Martínez Tony Martínez La cámara chambea La cámara que sí chambea Ay mi compadrito, Jaime Guzmán Ahí te lo reclamo Y sé que lo andes confundiendo Con Julián Neville Toda la mandocha Y todos a bailar Y todos a gozar Todos solideros Todos elegantes Llegó el momento de papá Diamante Escúchala Dice el saludo Disco móvil Pensilvania Organíces en ojos rojos La gente de Iztapalapa Iztapalaca Toda la mandocha Y viene para ese oso Muñeca Iván Ese famoso El güero Toda la pantera Mi comadrita Un cuadrito Suéltale Suéltale Para mi bella comadrita La madrina Nati Morales Ay que guapa la Nati Y toda la pantera Toda la pantera Ya llegó el ente a más cachondo Juanito Lai Y todas las banduchas Que vienen a bailar Con mi compadre Juanito Lai El ente Más cachondo El ente que me grabó Bailando Pisteando Grifleando Y disfrutando Siempre Y para siempre Puro JG Y puro JG Y puro JG Escúchala Ya llegó mi compadre Disco Bómez Bensilvania Muchas felicidades compadrito La hermosa Ede Hermosa Estela Hermosa Nancy La hermosa Madrina Nati Morales Nati Morales Y toda la pantera Puro solidero Puro cumpiambero Puro cumpiambero Puro cumpiambero Puro cumpiambero Escúchala Dice el sonido de amante Hoy y siempre Soy cafetero de por vida Lo dice el Junior Ese peluchito Pasito El chusca Viene para el güero Ese Antonio Y el viquis Ese el Miguelón La burra El colón El diablo Viene para ese caballito Ese frijolito El pícaro Dice el caballo Dice el caballo Y viene para la rueda La churra Puro cafetero Puro cafetero Toda la pantera Sonidera Siempre Con el Sonido Escúchala Viene con el grito Y la alegancia Y todos a bailar Y todos a gozar Y todos sonideros Todos elegantes Llegó el momento de papá Llámate Escúchala La cumbia beauty Amorito DJ X La gente desde Chicago Ahí está Y el grito de mi gente mexicana Huevo Vamos a ponernos de ambiente Porque tenemos regalitos Para toda la bandocha Tenemos bonitas playeras Para toda la bandera sonidera Queremos saludar a la madrina Nati Morales Qué guapa mi camarita Nati